Hoy tenemos el placer de compartir esta mañana con Francisco Domínguez Brito. Es uno de los ciudadanos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, que aspira a ser nominado como candidato a la presidencia de la República por su partido. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, también muy buenos días a todos los amigos que nos siguen en sus hogares. Es un gran honor estar aquí. Bienvenido, doctor. Parece que usted no para. Hay estado viendo en las redes sociales unas imágenes de De Contanza, ahí metido en un invernadero, ahí hablando a la gente, y veo que tiene un programa intenso hasta fuera de la República Dominicana. ¿Hay alguno, se ha dictado, se ha establecido alguna norma, algún procedimiento para la campaña interna que están ustedes llevando a cabo? Tenemos un reglamento que ha sido aprobado por el Comité Político. Hay un estímulo a que cada uno de los compañeros y compañeras pueda salir a expresar su posición, sobre los temas nacionales, sobre las necesidades de la gente. La idea es que podamos desarrollar estos proyectos siempre en el marco del respeto, siempre propositivo y siempre tratando de fortalecer lo que es nuestra institución como Partido de la Liberación Dominicana. En este proceso, mucha gente observó la posibilidad de que las candidaturas presidenciales prematuras pudieran producir algún tipo de estorbo con relación al proceso de reorganización que ordenaba el Congreso. ¿Cómo se está manejando esa situación y hasta qué punto ha habido o ha generado algún tipo de dificultad las candidaturas con relación al Congreso y sus decisiones adoptadas? En el caso nuestro lo vimos al revés, simplemente que era todo lo contrario, esto motivaba el accionar, ya los demás partidos políticos tienen sus candidatos presidenciales y era fundamental que nosotros pudiéramos ir regulando todo esto. Probablemente a partir de enero en todos los partidos irán saliendo las aspiraciones concrecionales, en municipales, es algo natural, normal, simplemente hacerlo con el mayor respeto, yo creo que eso es lo fundamental. ¿No están incidiendo las candidaturas presidenciales en las decisiones sobre los puestos locales, la estructura partidaria, los intermedios, las direcciones municipales o provinciales? ¿Usted no está metiendo la cuchara ahí? Ya se eligió el Comité Central, ya se eligió el Comité Político, ya se eligieron los vicesecretarios y titulares y no titulares, ahora solamente quedan los presidentes municipales y de comité de base. Todo lo que podamos ayudar para que haya mayor comité de base siempre será positivo y siempre tendrá que hacerse en función de que la democracia fluya en cada una de las provincias. Todavía no se está dando ninguna situación de ese tipo que pueda generar algún tipo de preocupación. ¿Usted dijo en su momento que los demás partidos tienen candidatos? Bueno, ustedes saben perfectamente que el presidente Abinader será el candidato del PRM, yo creo que eso no es una novedad y probablemente el expresidente Fernández será el candidato del otro partido opositor. Simplemente dentro de los tres partidos que de una manera u otra pueden tener algún tipo de incidencia, el partido de la liberación dominicana es que tiene la necesidad de elegir. Ojalá podamos hacerlo mediante algún tipo de consenso. Esa parte, será posible, la ley establece la fecha en que eso debe ocurrir y esa fecha será un año antes de las elecciones. Y le pregunto si no es posible que el PLD agote algún mecanismo, algún procedimiento, algún acuerdo para que antes de la celebración de lo que establece la ley, el procedimiento de cogencia del candidato, ustedes puedan trabajar por un candidato para que el partido pueda estar unificado antes de. La ley establece primarias, pero también establece otras modalidades que no son primarias. Si son primarias, tiene que hacerse un año antes, tal y como tú estableciste. Si no son primarias, pudiera crearse otro tipo de mecanismo, otras fechas u otras modalidades también de consenso. Sin embargo, ahora, todo ello y todas estas candidaturas que nosotros estamos conversando en este momento tienen que ir orientadas a una oposición, una oposición sana, constructiva, una revisión. Hoy vamos a cumplir un primer año de gobierno, próximamente, Dani. Y cuando tú evalúas ese año de gobierno, tú lo primero es que tienes que decir, bueno, pero prometieron que iban a dar la doble, la de los 5 mil pesos para llevarlo a 10, y fue mentira. Prometieron los 500 dólares para policías y militares, y fue mentira. Prometieron que iban a construir 50 mil viviendas y no se ha puesto el primer bloc. Prometieron que iban a disminuir los precios de los artículos de primera necesidad, y fue mentira. Prometieron que iban a bajar los combustibles, incluso hasta fórmulas hubo de un gran amigo de ustedes y mío, y también fue mentira. Prometieron que no iban a tomar dinero prestado. Y lo que hemos visto es una locura. Realmente el gran problema que estamos viendo es cómo la sociedad dominicana, cómo la población dominicana, hoy está viviendo una situación bastante preocupante. Y si le adicionamos otros elementos más, yo creo que por ahí debería concentrarse el PLD. Doctor, me sorprendió ayer que un dirigente de la Fuerza del Pueblo dijera en este programa que hay una suerte de alianza entre el PLD y el PRM en elecciones de grupo de masa o de organizaciones profesionales. La única alianza que tiene el PLD ahora mismo es tratando de proteger a la gente. Nosotros estamos pidiendo, y lo digo a manera de ejemplo, en este momento, que los técnicos de agricultura que fueron cancelados y que manejaban todo lo que es la fiebre porcina y esa enfermedad, que sean repuestos. Que sean repuestos para bien de la República Dominicana. Son técnicos que tenían 20, 25 años, que encontramos ahí incluso en el PLD, que se prepararon, que se formaron en cursos nacionales e internacionales, simplemente que vengan nuevamente. Yo creo que en eso es que tiene que concentrarse. El PLD no puede ahora comenzar a discutir si es un gremio profesional, el PRM, alianza con el... Eso no es lo que le interesa a la gente. A la gente ahora lo que le interesa es cómo van sus hijos a entrar a la escuela. ¿Cuándo vamos a iniciar la escuela? Se habla de que los colegios privados empiezan en agosto, pero se habla de que la escuela pública empieza el 19 o el 20 de septiembre. Todavía no hay una fecha clara establecida. Yo quisiera saber qué está pasando con los uniformes. Si se le va a entregar uniformes a todos los niños y niñas. Los uniformes que se entregaron hace casi dos años, los que tienen nuestros niños y niñas. Yo quisiera saber si las escuelas han experimentado un proceso de reparación, de pintura. Los baños tienen casi un año y medio cerrada. Todo eso es importante, pero usted lo puede obviar, que a la gente le llama la atención que el PLD y el PRM coincidan en la presentación de candidatura en frente de masa. El caso del CODIA, por ejemplo. Mira, no conozco básicamente lo que sucedió en el CODIA. Creo que en esos gremios se producen, desde el punto de vista gremial, reitero una serie de posiciones y no te puedo decir, pero tampoco me... Personalmente, yo respeto la posición de los demás. Tampoco siento que eso es lo que le está preocupando a la gente. A mí me preocupa la desigualdad social. A mí me preocupa la inequidad. Los hijos nuestros y de ustedes han vivido un proceso de formación, o nuestros nietos, que indudablemente han tenido cierta calidad de la educación en este año de pandemia. Los niños pobres no. Luisín tiene una preocupación. Es un año y medio sin clases casi. Luisín tiene una preocupación. Y realmente yo se la voy a aplazar para que usted tome un cafecito Santo Domingo y luego Luisín se la va a expresar. Igual hacemos nosotros acá. Gracias. Mire, doctor. Doctor, lo que usted señala de las situaciones realizadas, ¿qué valoración tiene usted de que muchas de esas no realizaciones se deben a la pandemia? Es que todas esas promesas fueron realizadas en medio de la pandemia. El presidente Abinader no puede decir, yo no cumplí mis promesas porque existía una pandemia, porque fue en medio de la pandemia que se hicieron esas promesas. Entonces sería todavía más grave la situación. Este es un momento de discutir temas nacionales. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, que el lunes pasado salió un informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquí todo el que me está viendo pudiera decir, ahí viene este con una cosa que no me afecta. Pero claro que te afecta. República Dominicana, nuestra isla, es el octavo país más vulnerable del planeta. Nosotros tenemos un descongelamiento de los glaciares. Nosotros tenemos la temperatura más alta en toda la historia que se está midiendo estos cinco años. Nosotros tenemos incendios en Siberia. Nosotros tenemos incendios en Grecia como nunca antes. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos, las inundaciones de Alemania, las inundaciones en China, 200 casi muertos en Alemania. Realmente la situación es crítica. Y yo me pregunto, hoy, hoy, el presidente de la República y el gobierno debe estar convocando ante ese informe de Naciones Unidas una comisión para planificar los próximos 10 años de la República Dominicana con las medidas de adaptación que nosotros requerimos. ¿Qué es adaptación? El Pacto de Cambio Climático habla de mitigación y adaptación. Mitigación le toca a los países desarrollados. Nosotros tenemos que adaptarnos a los que vienen. Nosotros no interferimos mínimamente, si se quiere, en el calentamiento global. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que programar? ¿Cuántas presas vamos a hacer? Porque aquí va a haber que crear un sistema de presas para retener el agua ante posibles sequías o ante posibles inundaciones. ¿Cuáles serían esas presas en los próximos 10 años? ¿Qué actitud vamos a tener con las áreas protegidas para que siga siendo, digamos, esa esponja? Nosotros tenemos que discutir hasta temas como el del soterrado, de las alambradas, en los lugares más importantes del comercio en la República Dominicana, porque vamos a tener ciclones tal vez más fuertes o huracanes que lo que teníamos en el pasado. Nosotros probablemente vamos a tener serias dificultades en las playas, si aumenta el nivel del mar, si se sigue produciendo la cantidad de sargazos que estamos viendo como consecuencia del calentamiento y de la cantidad de nutrientes que están llegando en las desembocaduras de los ríos Amazonas. Lo mismo está sucediendo en el río Mississippi. ¿Qué tú te vas a encontrar? ¿Qué podemos tener serios riesgos en la economía de la República Dominicana? Lo que estoy diciendo, vamos a discutir temas reales que verdaderamente pueden afectar a la República Dominicana. Interesantísimo en todos esos puntos y que es bueno que el debate político se enriquezca con cosas como la que tú estás planteando. Esa es la verdad. Sin embargo, déjame irnos un poco más a la política local. Diario, cotidiana. La que local, digamos, la alfuebería política. El PLD tiene un problema. Y si tú quieres aspirar al presidente de la República por ese partido, tiene que haber problema. Una desconexión que se produjo con una clase media que el propio PLD ayudó a crear. Aquí hubo determinantes las decisiones políticas. Las decisiones políticas, la clase media, hoy día, los errores que antes no jugaban. ¿Qué piensa Francisco Domínguez Berito? Debe hacer el PLD. ¿Qué propones tú para reconectarte, para que ese partido se reconecte con esa clase media que se divorció de él? Trabajar con esa clase media con humildad, con seriedad, con un debate, digamos, honesto entre ella y nosotros como dirigentes. plantearle precisamente esto que estamos hablando. La clase media le preocupa a la transparencia. ¿Esa clase media se molestó por la corrupción, por la impunidad? Porque también, al final, Es un tema que tú no has tocado. Al final, dimos una imagen de inestabilidad. Tuvimos manifestaciones en el Congreso del partido de gobierno contra el partido de gobierno. Tuvimos división. El PLD era el ejemplo de la estabilidad y por eso siempre el pueblo dominicano en los últimos 20 años nos apoyaba. He dicho siempre que el PLD tiene que agradecer al pueblo dominicano el apoyo de estos últimos 20 años. Ahora no lo dio porque dimos razones de las cuales, indudablemente, la gente se sintió mal. ¿Por qué hoy hay una crítica muy grande al partido de gobierno? Porque compara. El PLD siempre fue estabilidad, fue planificación. El PRM, de nuevo, repite los errores de improvisación, de falta de planificación, de incertidumbre. El PLD tiene que garantizar a una clase media o trabajadora en la República Dominicana que somos el partido del orden, de la disciplina, de la continuidad del Estado, de que vela por los problemas, de que mira hacia el futuro. Así como el PLD miró que la educación era vital y que había que dar el 4% para ella, que había que formar a los maestros y se otorgaron 6 mil millones de pesos todos los años para los maestros, que había que crear 24 mil o 26 mil aulas porque no se podía dar clases debajo de los árboles. Así como el PLD entendió que había que hacer todos estos elevados, el metro, el teleférico. Así como el PLD entendió que se necesitaba el 911 porque la gente estaba muriendo por un accidente de tránsito por el mal cuidado. Así el PLD tiene que sentarse ahora y decirle a la población dominicana mira, aquí hay amenazas con el cambio climático, aquí hay mucha desigualdad en el tema educativo, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria. Aquí el desempleo ha ido aumentando, sobre todo el desempleo formal y se requiere una discusión. Aquí clase media, cuando te vayas a pensionar, no vas a tener seguro médico cuando más lo necesites y hay que reformar la ley de seguridad social porque no es posible que cuando más necesitas un seguro médico no lo tiene. Esas son las discusiones que deberíamos tener con esta clase media. Doctor, ¿usted cree que es correcto estratégicamente para el PLD el silencio del presidente Daniel Medina? El presidente está concentrado en los trabajos internos. Hemos establecido los voceros y ellos que jueguen su rol. En el caso nuestro, también como aspirantes tenemos que jugar el rol en cada una de las vocerías. Yo creo que eso en este momento es fundamental. Doctor, un proyecto presidencial, ya usted teniendo experiencia, esta debe ser su tercera incursión, requiere de muchas tareas, pero sobre todo la financiera. Son tres años que faltan. ¿Con qué cuenta usted? Mira, este tiempo no hay publicidad, no hay nada. Básicamente son los equipos de combustible, de transporte. Pero eso cuesta. Claro, solamente de combustible. Y los compañeros hay que darle para el pan al compañero. porque tú no andas con, no son manifestaciones, tú estás trabajando básicamente con dirigentes. Ese no es el gran problema en este momento, vendrá, será el gran problema dentro de un año. Por lo pronto, yo estoy aquí llevando una idea con los medios de comunicación y en las reuniones con los compañeros. No es un momento de gastos excesivos. La reforma electoral que se produjo hace dos años quedó definitivamente trunca. Parecería que es necesario abordarla. Imagino que ustedes como aspirantes, usted particularmente debe tener algún nivel de preocupación con relación a que esta ley sirva para imponer límites, para imponer regulación incluso en las competencias internas. Habrá que preguntarle primero a los jueces antes de legislar qué piensa, porque también esa ley fue destruida por todo el sistema judicial y fue fruto de cierto consenso. No obstante, yo creo que hay algunas cosas que hay que modificar en esa ley. Por ejemplo, eso que dice Luisín, un aspirante presidencial, aún en las primarias la ley no establece el método de financiamiento, si puede abrir una cuenta, un banco te dificulta la campaña electoral pasada. Hay muchas cosas que hay que reglamentar. La pasada campaña electoral, en medio de pandemia, lo que limitó el gasto, se calcula que solamente los dos principales aspirantes, el presidente Binader y el entonces aspirante Gonzalo Castillo, gastaron entre los dos 2.000 millones de pesos. No conozco los montos, pero te reitero, a mí me gustaría una campaña que se centre, por ejemplo, en cinco debates entre los aspirantes presidenciales dentro de los partidos políticos y las primarias, igual los senadores, los diputados, luego una vez electos que pudiéramos hacer cinco debates también, como lo hacen los Estados Unidos y los países más desarrollados. que podamos centrar la campaña electoral en el conocimiento, en la racionalidad de las propuestas, en la factibilidad de las propuestas, que podamos debatir si lo que me estás diciendo se puede o no se puede y no en el dinero, no en las estrofas, no en cliché. Por ejemplo, el partido de gobierno vendió todo el cambio, el cambio, el cambio, la gente asimiló eso, el cambio, pero nunca dijeron cómo, nunca dijeron qué, nunca dijeron cuándo, y hoy, en uno de los periódicos nacionales, se habla de una inversión de 273 mil millones que se suponía que era para este año y no se ha ejecutado nada. El presupuesto, yo no sé si ustedes saben, contemplaba para este año 123 mil millones para gastos de inversión y se ejecutó solo el 25%. Hay una imposibilidad total por parte del gobierno de ejecutar aún lo presupuestado. Nosotros estamos hablando, yo no sé si ustedes se dan cuenta, de casi mil millones de dólares en préstamos todos los meses. Si lo dividimos, de cuánto estamos hablando diario, diario aquí estuviéramos inaugurando un acueducto, una avenida, con todo ese dinero que se ha tomado prestado y no hemos visto un solo blog en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos, mucho éxito. Gracias de corazón a todos ustedes. Francisco Domínguez Brito. Y simplemente culminar, confíen en este proyecto de nuestro partido. Yo creo que el país merece seguir hacia adelante y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que así sea. Gracias, bendiciones a todos. Ustedes igual, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David a las muchachas bonitas.